Hola loquitos de internet, sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos, estamos aquí nuevamente en la review de un texture pack para PvP 1.8 y 1.7 chicos Estos son los típicos texture packs sin lag que son FPS Ya saben que los links de descarga de las texturas los van a tener abajo en la descripción del video Y las canciones la van a aparecer en pantalla para que sepan que canción es y la puedan buscar y descargar Y bueno chicos, sin más que hablar me gustaría que dejen un rico y sensual like para más tops de texture packs para el canal Ya saben que si ustedes apoyan mucho estos videos, yo les voy a seguir trayendo más packs que a mi me gustan mucho Y que opino que a ustedes también les podría llegar a gustar Así que comencemos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!